¿Has comprado un chalé en Chiclana en la frontera y solo ahora te has dado cuenta que tiene un expediente urbanístico por construcción ilegal? ¿Estás preocupado y no encuentras ninguna información que puedas aclararte qué consecuencia puede tener esto para ti? En este vídeo te lo vamos a decir. Bienvenido a los vídeos de viviendas en Chiclana. Mi nombre es Fran Gorgoglione. Cada semana publicamos un vídeo con recomendaciones que te ahorrarán tiempo, dinero y complicaciones al comprar o vender una propiedad en Chiclana en la frontera. Tienes que saber que, de cara a la administración, al tener un expediente urbanístico sobre tu vivienda, podrías incurrir, según previsto por la LOA, que es la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, automáticamente en dos tipos de infracciones distintas. La primera infracción es solo de tipo administrativo, una multa económica, para entendernos. En este caso no tienes que preocuparte, ya que esta multa recae directamente sobre el infractor, que es quien te vendió el chalé. Al haber comprado la vivienda que ya tenía la infracción, a ti no se te considerará el responsable, sino al propietario anterior. La segunda infracción es la que la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía llama la reposición de la realidad física alterada. Y esta segunda infracción sí que te tiene que preocupar. Esta ley, efectivamente, en su artículo número 182, describe la infracción e indica que la administración puede ordenar la demolición del chalé que has comprado. Esta acción recae sobre la propiedad. Afecta directamente al propietario actual. Así que si te han vendido una finca con expediente urbanístico, vas a ser tú quien responda antes la administración. Esta infracción caduca a los cinco años. Al acceder a la información pública en la forma que te explico en otro de los vídeos de este canal, podrás ver si de oficio se ha decretado la caducidad de la acción. En este caso la infracción no tendrá que preocuparte, porque ya no tiene variedades. Si por el contrario la acción no ha caducado de oficio, entonces deberá solicitar la caducidad del expediente sancionador presentando a la gerencia del urbanismo de Chiclana un modelo de solicitud a tal fin. En muchos casos los expedientes urbanísticos que se declaran sobre una vivienda no están ni siquiera encoados. Quiere decir que únicamente el técnico de urbanismo ha detectado la infracción. Para el expediente sancionador ni siquiera se ha iniciado. Cancelarlo será más fácil en estos casos. Ten en cuenta que para pedir la caducidad del expediente, tu vivienda tiene que estar en suelo urbano no consolidado. Según la ley de ordenación urbanística de Andalucía, si no lo estuviese, no se podrá pedir su caducidad. Para más informaciones, haz clic en el enlace que encontrarás debajo de este vídeo. Te llevará al blog inmobiliario de viviendas en Chiclana, donde encontrarás muchos temas interesantes que te ayudarán a entender mejor el mercado inmobiliario de Chiclana de la Frontera. Asimismo, recuerda dejarnos un comentario y un me gusta. Y si deseas hacerme alguna pregunta, envíame un email y te responderé dándote mi opinión. Nos vemos en el siguiente vídeo.